El charrúa se fue lejos, hacia el más allá de las plagas del cielo. La cruz del sur echó semillas a su camino, de cardos de luna y abrojos de estrellas, para que no se olvidaran los hombres de su muerte. El viento lamenta en su triste pasar, el indio no habita la pampa a su hogar, el indio no habita la pampa a su hogar, el bombo no se oye de güero sonar, y crimen redomonas no han visto ondular. Y crimen redomonas no han visto ondular. El charrúa se cayó, llusa y coraje se fue. Rungo a la pampa del cielo, rito y alope marchó. Rungo a la pampa del cielo, la historia no se olvidó. La historia no se olvidó. Rungo a la pampa del cielo, rito y alope marchó. Le siente un ramiño y mi nuevo silbar El canto del monte al indiaje a Aragán El canto del monte al indiaje a Aragán El canto a cementas del grina al volar Con danza de ramas que un árbol les da Con danza de ramas que un árbol les da El charúa se cayó Yusa y coraje se fue Rumba a la pampa del cielo Vito y galope marchó Rumba a la pampa del cielo La historia no se olvidó La historia no se olvidó La historia no se olvidó Rumba a la pampa del cielo Rumba a la pampa del cielo